no se pudo cantar no sé de eso no tuvo en la mano de la alfa todo se salió de control pero nadie está ahí arriba y yo cuando le cierre una puerta de algo a uno le abre otra más grande y estamos con dios con la bendición de dios vamos para adelante no se puede que está pero vamos para y como lo bendiga todo